Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de la temporada número 11 de Meridiano 64. También nos visita el presidente de Ferrocarriles Argentinos, esta sociedad del Estado que está lanzando nuevamente un tren, esta vez el Metropolitano, en la ciudad de Córdoba y que va a unir nuestra ciudad desde la estación Mitre hasta Vallehermoso. Le vamos a preguntar todos los detalles y si es posible también intensificar el paso de los trenes de carga. Recibimos ahora al presidente de Ferrocarriles Argentinos, Sociedad del Estado, Rodrigo Ruffail. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Gabriel. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por venir. Contanos un poco sobre este nuevo tren que ahora el ferrourbano pasa a llamarse Metropolitano. ¿De qué se va a tratar? Bueno, en realidad, Ferro Urbano estaba proyectado que sea un tren que circulara y le pudiera dar soporte a los vecinos de Córdoba Capital. Y con esto del tren Metropolitano lo que estamos buscando es tratar de incluir algunas ciudades del Gran Córdoba para que también sea una alternativa al transporte público de pasajeros, como por ejemplo en esta primer medida, la calera, en la cual también tengo un grado de conocimiento y de afecto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el día viernes vamos a poner en marcha este tren Metropolitano después de 50 años que el tren no corre de manera para los pasajeros. Y la verdad que nos pone muy contentos y con mucha expectativa de que esto, en función de cómo simplemente y salga el día viernes, ir ajustando los detalles para que sea algo que perdure en el tiempo y que realmente sea una solución de movilidad para la ciudad de Córdoba y para el Gran Córdoba. ¿En qué estado está la vía férrea? Bien, la vía está bien. Está bastante bien mantenida porque el tren circula. El tren de la sierra. El tren de la sierra desde Alta Córdoba hasta Vallehermoso está circulando. Así que la verdad que la vía está bien. Por supuesto, hay que hacer un mantenimiento, hubo que hacer una inversión. 600 millones de pesos, en este caso el Gobierno Nacional ha invertido para recuperar la vía que no estaba en condiciones, recuperar los apiaderos, inversiones en recursos humanos para poder hacer todo lo que es la seguridad, la técnica de hacer correr un tren en donde realmente tiene una expectativa muy importante por lo que significa el tren en nuestro país, en Córdoba en particular y también por el costo que va a tener. ¿Hasta dónde proyectan llegar en el mediano y en el largo plazo? Porque los intendentes que siguen por el corredor también están esperando. Una cosa es el tren metropolitano, este que se inaugura y se pone en marcha el viernes, y otra cosa es el tren de la sierra que ya está funcionando, viene funcionando hace muchos años, lo que sí este Gobierno ha extendido el alcance y las localidades. Históricamente el tren de la sierra ha llegado hasta Coquín, hoy está llegando hasta Vallehermoso y en los próximos días, meses, vamos a estar llegando a la cumbre. Con el compromiso firme de que a fin del 2022 estemos llegando con el tren de la sierra hasta Crudeleje, o sea que realmente va a ser un tren que va a unir la capital con las sierras de Córdoba, pero también con parte del norte de nuestra provincia. Y a un valor totalmente módico. Rodrigo, ya te voy a preguntar por la parte del carguero, pero ¿se puede ensayar algún proyecto de hacer alguna estación de transbordo para bajar la circulación o la masividad en los colectivos y utilizar la vía férrea para ir al centro, para ir a la zona del centro cívico de la ciudad de Córdoba? Totalmente. ¿Están pensando en eso? Estamos pensando en eso y estamos predispuestos a todos tipos de iniciativas que surjan a partir de ponerlo en marcha y de juntarnos con los técnicos del Ministerio de Transporte de la Nación, como así del Ministerio o la Secretaría de Córdoba y de la Municipalidad fundamentalmente, a tratar de vincular de la mejor manera, porque esto lo ponemos a disposición del vecino. Queremos que el vecino viaje mejor, tenga una alternativa al transporte público de pasajero, que le sirva llegar más rápido, bajar su tiempo de logística, por supuesto bajar también los costos, así que la verdad que estamos dispuestos a cualquier idea y propuesta que surja, ¿a partir de cuándo? De cuando lo pongamos en marcha, que el tren veamos cómo va evolucionando no solamente en el servicio, sino también en la demanda. Por ahí me lo estás diciendo, pero yo no puedo evitar preguntarte, dada la dificultad tremenda que hay para conseguir monedas, ¿no están evaluando implementar ya sea la SUBE o la RedBus para abonarlo directamente con tarjeta? La SUBE no habría ningún problema, estamos trabajando... Digamos, por ejemplo, Villa Allende trabaja con la SUBE. Por eso, la SUBE no habría problema, porque la SUBE es un resorte del gobierno nacional, así que no habría ningún problema de poder implementarla. Como te decía, lo primero que queremos hacer es ponerlo en marcha, ver cómo va evolucionando en este camino de que la gente se vaya acostumbrando, lo vaya... Después de 50 años, la verdad que es algo que para todos nosotros es un desafío saber cómo la gente... Lógico, y la nostalgia que... La nostalgia, pero la gente lo va a ir tomando, y en función de eso estamos dispuestos a tratar de mejorar, perfeccionar lo que haga falta, con el único objetivo que el ciudadano, el vecino, viaje más cómodo, en mejores condiciones, más rápido y a menor costo. ¿Se podría intensificar el tránsito de los cargueros? Por ejemplo, la gente de Cruz del Eje debe estar sacando cuentas, bajas 10 veces el costo del flete, camión versus tren, transportarlas a Zaitunas, todas las economías regionales para hacerlas más competitivas en relación a viajar al puerto. No solamente que se podría, sino que se está haciendo. No particularmente en Córdoba, pero en todo el país. Hoy hay un sistema de cargas en donde se ha puesto un valor, el gobierno nacional ha puesto en valor el transporte de cargas en todo el país. Hoy en Córdoba está funcionando, evidentemente, con sus limitaciones naturales, porque para todo esto necesitas un financiamiento importante, no solamente en el recambio de vías, en el mantenimiento de vías, sino también en la compra. Después de muchísimos años de este sistema no darle la importancia, los coches se han venido a la locomotora, abajo o no hay, entonces se está trabajando. Se está trabajando a tal punto que hoy, por ejemplo, te lo decía recién fuera de cámara, desde la calera se está transportando piedra a Rosario, después de muchísimo tiempo. Se está abusando y se está transportando piedra. Claro, y descongestionamos las rutas, adaptamos los costos. Y así se está haciendo en un montón de rubros y en un montón de lugares. Lo que pasa es que, bueno, es todo un trabajo, un esfuerzo mancomunado que tenemos que hacer para tratar de vuelta poner en valor al tren, no solamente de pasajeros, sino de carga. Espero de corazón que realmente lo puedan hacer. Te quiero preguntar también, digamos, con el elevadísimo costo que se han ido los pasajes aéreos, si existiría una posibilidad de hacer un Buenos Aires-Rosario-Córdoba más rápido. Bueno, está en marcha el proceso licitatorio para la reparación de vías de todo el tramo Córdoba-Villamaría, que es el tramo donde más lento va el tren. O sea, no es por la capacidad de la locomotora, sino por el estado de la vía. Hay que recambiar, reparar o hacerla nueva la vía para poder darle a la posibilidad del tren que vaya a una mayor velocidad. Hoy va a 30 kilómetros por hora, una velocidad... 30 kilómetros por hora. Exactamente. Y la queremos llevar a 60, 70, que es donde en cualquier lugar un tren con vías en perfectas condiciones puede correr. 140 también, tranquilamente. Ya estamos hablando de unos trenes en otros lugares. Pero digo, acá en 70, 80 kilómetros por hora, ya estamos hablando de un tren en donde podríamos bajar el tiempo... A 11 horas. Exactamente. Y ya eso pasa a ser una alternativa prácticamente igual como la del colectivo. Aproximadamente, ¿cuánto cuesta ir desde Córdoba hasta Buenos Aires en tren? 500 pesos. Aproximadamente, 500 pesos. Y cada estación va a valer un peso, es así, en el área metropolitana. ¿En el área metropolitana? Sí. Y bueno, hay que ver, depende. El máximo, desde el Mitre hasta la Calera, 6 pesos, que es todo el trayecto del metropolitano. Después, en función de cómo es cada uno de los trayectos, vale menos plata. Es interesantísimo, Rodrigo, todo lo que nos estás diciendo. La verdad que me quedaría horas hablando con vos. Te quiero preguntar, cosas que se me ocurren. ¿Se va a poder viajar, por ejemplo, en bicicleta? ¿Alguien que quiere usar esa opción de hacer 20, 30 cuadras, tomarse el tren? En la licitación de las puestas en marcha de los apiaderos, está el ítems de poder contar con los guardabici, para que la gente pueda dejar la bici, ir, volver y encontrar la bici. Pero no transportarla en el tren. Por ahora, transportarla no, porque son trenes en donde, en principio, va a ir la gente sentada y casi nadie va a poder estar parado. ¿Qué capacidad tienen aproximadamente? 160, 180 pasajeros por vago. ¿Sentados? Sentados. Un número importante. Y, digamos, ¿qué acogida esperan del público? Digamos, los comentarios. Nosotros los comentarios son todos muy buenos, esperamos que la gente lo tome. Fíjate el tren de las sierras, es algo que ha dado muy buenos resultados, sigue dando, cada vez estamos llegando a más lejos los destinos, así que estamos conectando más ciudades. Y para que sepan, los televidentes y ustedes, estamos trabajando también en la posibilidad de vincular el tren de Jesús María a Alta Córdoba, y estamos en la posibilidad de vincular el tren de Río Primero al Mitre, tren de pasajeros. O sea, para ir uniendo más localidades del Gran Córdoba a el centro de nuestra ciudad. ¿Para cuándo lo están pensando? Ahora. Estamos trabajando ya, una vez puesta en marcha este proyecto, y ver que ajustar los detalles que haya que ajustar, las vías están en condiciones, el tren está circulando, lo que tenemos que ver, cómo incorporamos otra locomotora para empezar a ver, de traer a muchos vecinos de esas localidades, centro de la ciudad. Y ya en una situación ideal, ¿a cuánto estamos de retomar aquella normalidad que tuvieron los ferrocarriles en nuestro país, uniendo casi todos los rincones, casi todas las economías regionales, y que vuelva a reflotar? Porque esto es tan importante, porque, a ver, abarata tanto el precio del transporte y hace tan competitivo a un lugar que está alejado del puerto, que esto sería una reactivación económica tremenda para el país. Se está trabajando. Si vos mirás los números de Belgrano Cargas, de cuánto es en cantidad de toneladas que se han transportado este año, estamos arriba en un 36% con valores del 2018, 2018-2019. O sea, antes de la pandemia estamos arriba en un 36%. Quiere decir que se está dando la importancia que eso requiere, porque está claro, transportar en tren, abaratamos costos, logística, hacemos un montón de cosas. Pero bueno, es todo un esfuerzo que hay que hacer para poner de vuelta en marcha un sistema que hacía mucho tiempo en la Argentina no se usaba y que hoy este gobierno nacional le ha dado el impulso que tiene que tener con las limitaciones que todos sabemos. Es importante para nosotros conseguir financiamiento. Bueno, estamos en un momento muy atípico sobre esas circunstancias y eso hace que todas las ideas y toda la fuerza se vea limitada a ese financiamiento. Rodrigo, ¿dónde puede chequear la gente los horarios, la frecuencia? En la página del Ministerio de Transporte está el Tren Metropolitano de Córdoba, entra y busca la pestaña del Tren Metropolitano de Córdoba y ahí va a estar toda la información cargada. Los horarios, los recorridos, los costos. Lógicamente nosotros también lo vamos a dejar todo colocado en nuestro canal de YouTube para que quien quiera entrar lo chequeen. No puede haber, pero está en el Ministerio de Transporte el área de SOBSE, que es la que opera los trenes a nivel país. Ahí está la parte del Metropolitano de Córdoba y ahí figura toda la información. La mejor de las suertes, Rodrigo. Muchas gracias por haber sido parte del año 64. Muchas gracias a ustedes y bueno, espero haber estado respondido a las preguntas. La verdad que te preguntamos un montón de cosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos luego de este interesantísimo diálogo con Rodrigo Ruffeyl, el presidente de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado. Hasta la próxima semana. Ya volvemos.